Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos un jueves más a la tribuna de los pueblos. La mujer ocupa hoy nuestro protagonismo y ya saben, el próximo sábado 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, es una jornada reivindicativa a lo largo de esta semana se han estado sucediendo reflexiones desde muy diferentes ámbitos, se han estado celebrando diferentes actividades, muchas de ellas impulsadas por los ayuntamientos. ¿Hay motivos para seguir celebrando este día? Este es uno de los planteamientos que ponemos sobre la mesa. Vamos a aterrizar en cuestiones controvertidas, como por ejemplo la ley del aborto del Gobierno de la Nación, que ha supuesto mucha polémica entre las mujeres, es un asunto sobre el que vamos a debatir también en esta tribuna eminentemente femenina. Y yo paso a presentarles a nuestras invitadas, tenemos con nosotros a Ancarna Camacho, ella es la candidata de la provincia por el Partido Andalucista a las elecciones europeas, qué tal, encantada. Tenemos con nosotros también a Mercedes Carbajo, que es coordinadora local de Izquierda Unida, pero además es, voy a decirlo correctamente, coordinadora provincial de derechos de la ciudadanía, participación y voluntariado. Ángeles Isaac, coordinadora de igualdad del Partido Popular, presidenta del PP de Linares y además parlamentaria andaluza, qué tal. Buenas tardes. Y Lola Marín, que también es concejal de presidencia del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Baeza y además vocal, si no me equivoco también, de la Ejecutiva Regional del PSOE. Bien hallada. Muy buena. Muy bien, pues el primer planteamiento que pongo sobre la mesa, amigas, con tertulias. ¿Realmente hay motivos para seguir reivindicando en este 8 de marzo? Empezamos por ti, si te parece, Ancarna. Pues claro que sí. Por desgracia todavía no hemos alcanzado la igualdad, la igualdad que es necesaria y obligada entre hombres y mujeres. Y por supuesto que mientras que esto sea así, el día 8 de marzo tiene que seguir existiendo. Hay que decir, yo que me gustaría decir que este sentido de discriminación realmente tenemos que entenderlo que no es algo natural del ser humano, no está en los genes y viene por desgracia por la sociedad, por la forma en la que nosotros planteamos la sociedad, por la forma como nosotros ciertos tabúes todavía existen para las mujeres y esto somos responsables mucho, desde luego los que nos encargamos de hacer las leyes, los grupos políticos y también en gran parte pues muchos de los ciudadanos y de la sociedad en general. Y creo que por ese motivo el día 8 de marzo tiene que estar presente durante el próximo sábado y también durante esta semana que muchos grupos políticos, muchos medios de comunicación estamos haciendo muchos actos para que nunca se nos olvide cómo seguimos las mujeres siendo discriminadas en muchos aspectos de la vida sexuales, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, eso continúa siendo por desgracia una realidad y el día 8 de marzo debe continuar desde luego presente mientras que esto no cambie. Mercedes. Hombre, por supuesto que sí. Claro que hay motivos para reivindicar el 8 de marzo, para reivindicar el Día Internacional de la Mujer, que era como se decía antes, trabajadora. Y este año pues más motivos que nunca, ¿no? Pues debido a los recortes que hemos sufrido las mujeres, somos las primeras, yo lo digo siempre, estamos a la vanguardia de las colas del paro, empezando por ahí y luego, claro, la traída y llevada a reforma del aborto, que es un punto básico en los derechos de las mujeres. Las mujeres hemos retrocedido en derechos, no hemos alcanzado nunca la igualdad real porque nunca se lo va a alcanzar, hemos tenido una igualdad sobre el papel siempre durante estos años atrás, pero real no, nos queda mucho, porque nos queda mucho de educación, de pensamiento, mucho de cambiar las cosas en las instituciones, en la misma género, en las mismas mujeres. Muchas veces no estamos preparadas para educar en igualdad. No es culpa nuestra, es culpa del sistema, pero es así. Entonces, claro que hay que seguir reivindicando el 8 de marzo, este y todos los que vengan, porque hasta llegar a donde estábamos y seguir avanzando, pues nos queda mucho. Lola. Efectivamente, nosotros seguimos la misma sintonía. Es cierto que el 8 de marzo nos gustaría dejar de tener que celebrarlo, pero para nosotros es un motivo de reivindicación y sobre todo, pues, como decían ellas, en un momento en el que quienes deben garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres, pues, están amenazando precisamente su igualdad y el derecho y sus libertades que ya habíamos conquistado, que en cierta medida un poco sobre el papel, pero quienes amenazan ahora son precisamente nuestros propios gobernantes. Entonces, es un motivo más de lucha, es un motivo más para reivindicar y sobre todo es un motivo más para hacer visible la desigualdad que hoy por hoy todavía existe y que evidentemente nosotras y nosotros tenemos que poner de manifiesto, tenemos que hacer visible para un poco desaprender todos estos roles que tenemos, que nos han inculcado a nosotras y a los hombres también, desaprender todo eso para todos juntos aprender a utilizar el 100% el potencial que tiene la sociedad, que somos todos, todos y todas juntas. Muy bien. Ángeles. Igual. Afortunadamente esta mesa no va a tener grandes discrepancias, salvo cosas puntuales. No, 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 no. Ya digo yo que no, porque al parecer aquí hay sintonía con tres contertulias y yo no, y yo naturalmente voy a ser sensible a sus reivindicaciones y vaya por delante mi comprensión y mi solidaridad hacia todas vosotros. Esto muchas veces es cuestión de ideología y es lógico, es lícito, es natural que distintas mujeres tengamos ideologías distintas. Y yo desde el máximo respeto, vamos a ver, no me gustaría tener que pasar por la decisión de un hijo no deseado o fruto de una violación o fruto de una malformación. Y entonces yo ya digo de antemano, total y absoluto respeto a las distintas ideologías. Lo mismo que la misma calidad demandó respeto y acatamiento, ¿no? Pero sí que en las mismas condiciones que yo respeto distintas ideologías solicito y pido respeto también hacia la mía. Muy bien, bueno, pues hemos introducido lo que es ya el debate de esta mesa y aterrizamos en algo muy concreto como es la controvertida ley del aborto del Gobierno de la Nación que ha suscitado mucha polémica, mucha discrepancia, opiniones muy diversas, a favor, en contra. Así que encarna. Y además desde todos los partidos, porque esto, bueno, tiene que regular las leyes cuando ya lo regula la naturaleza. Es verdad que hay partidarias y detractoras en todo y cada uno de los partidos. Entonces yo creo que aquí debe de prevalecer el sentido común y el respeto hacia la que aborta y hacia la que decide no abortar. Entonces yo entiendo que es algo que nos debe de unir. La ley está en anteproyecto. Entiendo que el Gobierno tendrá la sensibilidad suficiente para aceptar aquellas recomendaciones que de forma serena y tranquila se le plantea. Era una promesa electoral que el Partido Popular ha decidido llevar y llevar a cabo. Muy bien. Pues encarna, ¿cuál es tu planteamiento? Bueno, pues nosotros, yo dejar claro desde el Partido Andalucista que estamos en desacuerdo desde luego con este anteproyecto de ley, pero para nosotros desde luego hay algo importante. Nosotros, yo quería puntualizar, que se use como un ariete político este tema también me parece doloroso. Yo me parece un tema delicado, un tema que hay que tener cuidado a la hora de tratarlo. Nosotros desde el Partido Andalucista hemos apostado también por la posibilidad de que existiera un referéndum. Nosotros creemos que se le consulta poco a los ciudadanos. Yo creo que cada cuatro años que los ciudadanos hablen es poco. Y en este tema pensamos que tal y como está la situación podría ser necesario un referéndum para que los ciudadanos y ciudadanas hablen y digan cuál puede ser su posicionamiento. Desde luego nosotros, insisto, creemos que las mujeres no deben ser penalizadas ni penadas por decidir interrumpir su embarazo de una forma voluntaria. Es nuestro posicionamiento como Partido Andalucista, pero creemos que es un tema delicado que, insisto, no debe ser utilizado como un ariete político. Creo que perjudica a las mujeres y, bueno, nosotros hemos optado también, porque, ¿por qué no? Esta posibilidad de un referéndum, de verdad, una consulta popular, que usamos poco en este país y yo creo que no vendría nada más, ¿sabes? La opinión de los ciudadanos. Creo que son dos posturas, una ley de plaza, una ley de supuestos. Bueno, yo creo que no vendría mal hacer esa consulta. Y espero que haya quedado clara un poco nuestra postura. La posición muy bien, Mercedes. Hombre, la postura de izquierda unida, de las mujeres de izquierda unida, es clara, clarísima. Ha sido siempre la misma y sigue siendo la misma. Aborto libre, gratuito y público. En todos sus aspectos y en igualdad para todas las mujeres. O sea, esa es nuestra línea, es clara y por ahí caminamos. ¿Algún planteamiento más? ¿Algún planteamiento más? Mucho. Depende del tiempo que me des. Sí, sí. Tienes tiempo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la reforma de la ley de aborto sí es un tema político. Es un tema político. ¿Por qué? Porque es un tema de los gobiernos. Es un tema que está regido por ley. Empezó a regirse por ley desde el 85, la ley de los supuestos del 85, con la que no estamos de acuerdo. Siguió con la de 2010, con la que tampoco seguimos estando de acuerdo, pero quizás sí un poco más. Y ahora, bueno, viene esta reforma en la cual se elimina un supuesto que a mí me parece capital. Que es el de poder abortar si hay malformación fetal. ¿Qué pasa? Por supuesto que es un tema delicado. Oye, que no se trata aquí de decir, no, aquí todo el mundo tiene que abortar si tiene un niño en malas condiciones. No, yo tengo la libertad de decidir si quiero tenerlo o no, pero por lo menos tener esa libertad, no que me la acuarten. El hecho de que haya un supuesto, como había antes, de, bueno, si hay malformación fetal, yo puedo decir abortar. No quiere decir que todas las mujeres en masa que tengan este problema pues vañan a hacerlo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si tú eliminas este supuesto y al mismo tiempo vas eliminando ayudas, porque evidentemente no hay dinero, vas eliminando ayudas, ¿qué pasa con esta gente que nace, que es enferma de por vida y que tiene una dependencia de por vida? Además, te digo una cosa, yo lo sé porque yo en mi casa, en mi familia he tenido este caso y lo sigo teniendo. Yo tengo un hermano que está en una institución, entonces sé perfectamente de lo que hablo. ¿Qué ocurre a estas instituciones? La mayoría es tan fatal. Si no fuera por la gente que paga, que no depende de otras instituciones superiores, muchas habrían cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente que si nace, nace con estos problemas? Y esta gente, ¿quién lo aguanta? ¿Quién lleva esa historia para todos los padres? Cuando faltan los padres, tú no les pidas ni a hermanos, ni a primos, ni a títulos, ni a nadie, que trague con una historia así, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque eso solamente lo hacen los padres. Entonces, es preocupante dejar a esta gente con serias malformaciones, que nazca y que va a ser de ellos, cuando estén solos, cuando no tengan ayudas, cuando no hay instituciones, que muchas se están cerrando, yo por mi trabajo lo sé, que muchas ya están muy mal. Entonces, me parece muy preocupante y no estamos en absoluto de acuerdo con que este supuesto desaparezca para nada. Muy bien, seguiremos avanzando, Lola. Bueno, nuestra postura también es manifestamente clara. Hemos puesto sobre la mesa nuestra total disconformidad y sobre todo porque se trata de una ley que ha hecho el Partido Popular en la más absoluta de las soledades, que ha sacado adelante sin tener en cuenta absolutamente ningún tipo de consenso, a diferencia de la ley del 2010, que aunque hubo quienes querían afinar más o querían hacer más abierta esa ley, pues sí hubo consenso de más grupos políticos y desde luego está una ley que se ha votado en solitario, con la que camina en la más absoluta de las soledades y en las que no se ha contado en cuenta, no se ha tenido en cuenta a nadie. Entonces, los referéndums pueden estar bien en otras circunstancias, pero hoy por hoy, manifestamente claro, que en el Pleno del Parlamento, en el Parlamento, pues es que están solos, es que no hay otro grupo político que esté apoyando, incluso hay muchas personas del Partido Popular que están en contra de que la ley termine de tramitarse tal y como ahora mismo se está llevando a cabo. Y luego, no nos separa solo la ley del aborto, no nos separa solo eso, nos separan las políticas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno de la Nación, que están poniendo en serio peligro la igualdad de oportunidades de las mujeres y hombres. Nos preocupa la política que se está llevando en materia de empleo y la rebaja importante que se están haciendo en las políticas activas de empleo. Nos preocupan seriamente los recortes en educación, que hacen y que imposibilitan la conciliación de la vida familiar y laboral y que perjudica, evidentemente, a las mujeres, que somos las principales perjudicadas por este tema. Y nos preocupa también, como bien apuntaban antes, el tajo tan importante que se le ha dado a la ley de dependencia, que limita, una vez más, a las mujeres sobremaneras para que podamos desempeñar otros aspectos de nuestra vida. Nos separan muchísimas cuestiones y la ley del aborto es ya, yo creo que la gota que ha colmo al vaso porque evidentemente se está aprobando en solitario, se está haciendo de espaldas al consenso del resto del arco parlamentario y, por supuesto, ya no es solo la eliminación de un supuesto. Se trata de criminalizar a las mujeres y que vaya por delante y creo que en eso estamos todas de acuerdo y apuntaba antes la representante del Partido Popular, apuntaba al principio, es que nadie quiere abortar, nadie quiere verse en esa tesitura, me repugna de verdad escuchar a personas que puedan pensar y que están diciendo que aquí lo que queremos es abortar, nadie se quiere ver en esa situación, no queremos abortar para nada, no creo que haya nadie que quiera verse en esa tesitura. Ahora bien, si hay una persona que libremente necesite utilizar ese procedimiento, pues que esté en las máximas garantías, primero, de esa sanitaria, esa persona que va a recibir ese tratamiento y, segundo, los médicos, las enfermeras y los trabajadores sanitarios que tengan que prestar ese servicio. Con lo cual, es un tema mucho más extenso que todo eso que yo creo que hay que tomarlo con otras profundidades y que hay que abrir el debate y que hacerlo sobremanera. Y luego, desechar la ley del 2010 tan alegremente, una ley consensuada, una ley que, por supuesto, puede mejorarse bastante, pero una ley que estaba dando resultados, que los abortos se estaban reduciendo, pero claro, gracias también a leyes como la de dependencia y leyes que puedan, a las personas que nazcan y que puedan tener dificultades, pues que puedan dar una mínima calidad de vida a ellas y a los cuidadores. A ellas y a los cuidadores. Entonces, son muchos los aspectos de la ley, pero nosotros estamos radicalmente en contra de que este anteproyecto de ley llegue así a votarse. Ángeles, bueno, pues lo dijimos al principio, lo mantenemos, la ley está en un anteproyecto y entendemos que que el Parlamento y el Senado introducirán las enmiendas que considere convenientes y oportunas, pero dado lo que tenemos actualmente, es muy importante reseñar algunas falsedades que se han dicho con buena o con mala intención. No vamos a entrar en esto porque yo creo que aquí nos une un espíritu muy importante que es el espíritu de avanzar, de mirar al futuro con positivismo y en positivo. Vamos a ver, en primer lugar, en el supuesto de que existan malformaciones del feto, una vez detectado, existe, la ley regula perfectamente un supuesto, aquel que significa salud, perjuicio de salud para la madre, por lo que en las 12 primeras semanas esa mujer, tras dos certificados médicos, de distintos médicos, podrá abortar sin ningún tipo de problema. Bueno, yo sé que esto genera cierta controversia, pero también hay que decir que en los últimos 13 años se ha abortado 2 millones de fetos en España, que en Andalucía en los últimos años han abortado en torno a 23.000 mujeres todos los años, que no ha habido ni un solo aborto como consecuencia de una violación en los últimos 13, 14 años, en fin, todas estas cosas hay que decirlas. Y de verdad esto ha sido un negociazo para cuatro agencias, cuatro empresas, que yo no quiero ni contarles lo que allí se ha visto y las fotografías que han salido en algunos fetos hasta de seis semanas. Es paradójico, bueno, yo lo digo desde el absoluto respeto porque como mujer me conmueve y me conmociona esto. A muchas cosas que desde otros partidos se les llama libertad, pues yo mi manera de pensar le llamo barbaridad porque se han visto en los contenedores niños perfectamente formados. Mira, no, no. Estos niños, si eso no... No, no, no. Vamos a ver. Eso no tiene nada de ver el aborto ni eso. Vamos a dejar que concluya su intervención. Vamos a ver. También es verdad, también es verdad que el aborto nunca puede ser concebido como un método anticonceptivo. Ahí nos queda una tarea importante por la que trabajar. Es mucho mejor educar a la mujer en la sexualidad y al hombre porque vamos a solo a prepararnos nosotras porque si luego damos con un cafre pues nos encontraremos que nos viola o que nos somete de cualquier tipo. Vamos a ver. Esto tendremos que analizarlo desde la serenidad. Vamos a preparar a las niñas, vamos a formar a las niñas para que no tengamos que intervenir en las mujeres. Y una vez dicho esto, pues independientemente de que se desarrolle la ley del aborto, pues también tendremos que desarrollar leyes a favor del no aborto o de la formación o de la ayuda para aquellas mujeres que deciden tener su hijo porque todas sabemos y conocemos mujeres que es porque no tienen posibilidades económicas o porque sus empresarios o sus jefes las despiden o porque su sociedad o su pueblo las margina y les llama todo tipo de vejaciones. En fin, vamos a trabajar en dos líneas, contrarrestando aquellas cosas por las que las mujeres deciden abortar y luego la propia ley del aborto. De acuerdo. Perfecto. Encarna. Bueno, yo en el tema de las malformaciones la verdad es que no le veo discurso a la hora de, quiero decir, no solamente que la madre esté en riesgo, es que, bueno, esto es un, yo lo entiendo como un tema hasta médico, es decir, el tema de las malformaciones yo creo que es obvio que es de cajón y cuando tú hablas de ir en paralelo es que no se está yendo en paralelo, es decir, todo lo contrario, la ley de dependencia cada día está más recortada y las ayudas que tendrían las familias a la hora de decidir tener un hijo en ciertas condiciones pues yo creo que el tema de las malformaciones no tiene vuelta atrás, yo creo que incluso ustedes terminarán incluyéndolo y bueno, cuando hablo de los dos certificados médicos la verdad es también hacer pasar a la mujer por un calvario innecesario cuando una mujer ya pues obvio que tiene unas dificultades psicológicas yo creo que ha funcionado bien en ese sentido la ley del, la primera ley del aborto que se hizo en el 85 85 con un informe médico creo que es más suficiente y por otro lado yo sí me gustaría recalcar lo que ha dicho Lola me parece importantísimo el tema del consenso lo ha dicho muy bien yo creo que en leyes como esta se debe buscar el mayor consenso posible no se puede de pronto imponer una ley sin que haya un consenso importante para eso efectivamente está un amplio número de representación en el Congreso de los diputados de distintos partidos se ha conseguido en otras ocasiones y para mí eso es importante insisto me parece lo más importante destacar y el tema de las malformaciones yo es que lo veo obvio y creo que la ciudadanía insisto con ese referéndum se podría ver claro la ciudadanía está muy a favor está claro el tema de las malformaciones y no entiendo como el Partido Popular sigue empeñado en defender algo algo que está en la sociedad como que debe incluirse como mínimo ese supuesto si esa mujer puedo si hemos respetado tú cuando hablabas Ángeles vamos Mercedes vamos vamos a dejar que intervenga Mercedes bueno mira yo creo que lo del supuesto de las malformaciones hay que ponerlo eso es impreminable porque no tiene nada que ver con que una mujer tenga malas condiciones o tenga buenas condiciones para tener un embarazo peligro para la madre no tiene nada que ver hay que poner ese supuesto porque hay muchos niños que por desgracia muchos fetos vienen mal y lo que he dicho antes que hacemos con esos niños cuando nacen porque no hay ayuda están cada vez más disminuidas no podemos tener un montón de gente en la calle en malas condiciones porque que va a ser de ellos luego vamos a ver el aborto tiene que ser libre la mujer tiene que decidir libremente si quiere abortar o no sin ninguna condición ¿por qué? porque nosotras somos libres de decidir sobre nuestro cuerpo sobre nuestras mentes sobre lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer sobre si quiero tener uno, dos, veinte un horroroso un absurdo o ninguno ¿no? pero tener esa capacidad de decidir libremente sin supuesto y sin plazo quiero tener hijos o no quiero tener hijos vamos a ver no es cuestión de que tenga más dinero menos dinero de que sea uno profesional o de que no lo sea es cuestión de que quiero tener o no quiero tener y si no quiero tener hombre por supuesto voy a poner los medios para no tenerlo pero oye si me quedo embarazada y no quiero tenerlo yo tengo muy claro lo que voy a hacer porque porque sencillamente no quiero y nadie me puede obligar a hacerlo la línea paralela que tú dices evidentemente no se puede obligar a nadie de abortar eso estamos de acuerdo yo recuerdo en los años 80 a las feministas nos llamaban abortistas pero así o sea parecía que es que nuestra vida se basaba en abortar libremente mentira no hay cosa más desagradable que un aborto y eso toda la mujer que haya pasado por ello sea un aborto porque lo haya querido o porque no es muy desagradable y entonces la mujer que aborta lo hace primero creo que sabiendo todas sus consecuencias y segundo muchas veces forzada sí forzada por las circunstancias pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser libres para decidir totalmente libres sin supuesto y otra cosa de la violación que yo quería decir vamos a ver no ha habido abortos por violaciones ha habido abortos por violaciones que estén en las estadísticas pues mira ahora mismo no te puedo decir si sí o si no pero yo sí sé de casos de chicas que han sido violadas y han abortado y de la misma familia exactamente entonces ¿qué pasa con la violación? la violación este es otro caballo de batalla o sea si tú no denuncias pues posiblemente no sea violación aunque lo sea no aparece la estadística como decía no aparece la estadística no aborto y si aborto lo hago clandestinalmente porque como no estaba ahí no esto hay que regularlo hay que hacerlo bien y hay que dejar las cosas muy claras y hay que dejar la mujer tiene que decidir libremente que quiere o que no quiere hacer así de claro Lola sí y nosotras mismas nos ha empezado a criminalizar a las mujeres ni siquiera desde esta mesa vamos a ver por supuesto que había abortos de violaciones lo que pasa es que no hay que pedirle a la gente explicaciones bastante están sufriendo y bastante están padeciendo como para que encima haya que pedirle que figuren en una estadística o que lo digan públicamente no faltaría más yo quisiera empezar por una aclaración que había hecho la representante del Partido Popular diciendo que todavía se pueden aceptar enmiendas ojalá no tengamos que venir una vez más el Partido Popular no ha aceptado ninguna enmienda tenemos reciente la ley de la administración local en la que se han presentado cientos de enmiendas por parte de todos los grupos políticos del arco parlamentario y desgraciadamente solo se han admitido las enmiendas del Partido Popular entonces poco margen de esperanza nos puede quedar al resto de partidos políticos para asumir que posiblemente pueda haber que se recojan enmiendas que sean de otros partidos ojalá ojalá y espero de verdad por el tema que es que se recojan enmiendas incluso de las propias parlamentarias del Partido Popular que puedan estar en disonancia con el texto actual y luego lo de los dos certificados médicos me preocupa mucho para mí es intolerable que se haga pasar a una mujer que tenga que decirle a un médico a un especialista de la rama que sea mira te voy a certificar yo primero te doy el aval mío como de que sí que está un poco hecha la isla y que te dejo abortar y segundo al poco tiempo tenés que pasar por otra por otro certificado médico que te diga y luego que se utilice para otros procedimientos que puedan haber después de un divorcio y de eso no, mira que es que te certificó el médico que te produjo que te iba a producir secuelas aquello del aborto que eso y que yo ahora me aprovecho no, no hay que tener mucho cuidado las mujeres tienen que ser libres para decidir no se las debe criminalizar ni por un especialista ni por el resto de la sociedad ni por ninguna otra mujer u hombre de la sociedad que la acompaña ni se le debe pedir ni exigir dar más explicaciones más allá de su libre voluntad y de su decisión y luego ¿quién aborta? no abortamos como método anticonceptivo no, no, no por supuesto que no yo no tengo una relación sexual hoy y mañana voy y le digo a un aborto que no, no si de verdad creemos que no debemos yo defiendo la ley del aborto del 2010 y defiendo una política de reproducción sexual y de salud sexual en la que se fomente la utilización de los preservativos en que se fomente la capacidad de poder tener acceso a la información a la educación tan importante con una educación segregada poco podemos hacer en ese aspecto pero desde luego lo que sí digo públicamente es que no son las mujeres de izquierda las que abortan ni las de derecha las que no abortan abortamos todas abortamos todas las mujeres de derecha de izquierda las de antes las de ahora las de hace muchos años y las que vendrán se ha abortado se aborta y se abortará ahora de lo que se trata es de que el aborto se haga en las mejores de las condiciones clínicas sanitarias y sobre todo legales que estamos hablando de que tendrá consecuencias legales es que es muy serio es que es muy serio claro que sí bueno me alegro que discrepe y ojalá que luego no tengamos que que vernos en esta censitura y me alegra muchísimo enormemente pero que estamos hablando de que podemos de que podemos vernos en situaciones difíciles es la única ley que deja claro que será la primera que no penalizará a una mujer por haber abortado las anteriores todas penalizaban vamos a ver pero entonces cuando yo quiera ir a abortar y no me dejen abortar y me tengo aquí a la clandestinidad déjame no aborto si no me dejan abortar no aborto bueno vamos vamos Ángeles es que no es que me quiero desmentir algo que se ha dicho aquí la ley del 2010 entre otras cosas recogía que las niñas menores de 16 años podían ir a abortar sin el consentimiento de sus padres no 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 la ley no se interpreta así bueno bueno déjame a mí me parece una aberración que una niña no pueda entrar aún para tomar una copa de alcohol y se la deje que sola desamparada vaya a un sitio donde le van a intervenir quirúrgicamente a veces de forma más fácil otras veces no tanto las que tenemos hemos tenido la oportunidad de verlo no es nada agradable incluso traumático yo he tenido dos abortos naturales pues por mi naturaleza es muy doloroso es muy malo y entonces pues una niña con 16 años cuando menos el respaldo el cariño de sus padres cuando lo tenga ese cariño malmente hoy en día afortunadamente los padres ya tenemos uy que suerte yo he sido recientemente abuela afortunadamente de un bebé que ahora tiene 8 años de mi hijo que tiene 20 y os puedo decir que es la alegría de mi vida y eso bueno pues dicho esto vamos a ver luego hablábamos de la libertad de las mujeres naturalmente nadie cuestiona aquí la libertad de las mujeres pero tenemos que tener en cuenta si de verdad queremos aplicar las leyes de forma rigurosa que hay dos bienes jurídicos a proteger así lo dice el tribunal constitucional que dice el de la madre y el del no nacido le dan ahí un nombre técnico que es un poco raro pero yo lo voy a llamar al no nacido entonces tendremos que conjugar leyes justas que protejan a dos bienes jurídicos para mi mi ideología igual de importante la prensa que le ha dado una diferencia muy importante adoro a las mujeres adoro a los niños y es que como todo el mundo bueno y luego algo lo de un comedor de niños es que de verdad es que se me va luego ha dicho mi amiga Lola mi amiga de la derecha que es la izquierda bueno depende de como se mire depende de como se ha dicho dos cosas que me parecen que tengo que desmentirla la primera es que ha habido recorte en la ley de dependencia no es cierto la ley de dependencia fue ampliado traigo la documentación pero bueno 22 millones más es Andalucía la que la ha aplicado mal ha hecho recortar y luego también mi amiga Lola ha hablado de la educación segregada que es algo que no es cierto tampoco entonces algo que se echa dice no por mucho repetir una mentira en la calle se hace una verdad es lo mismo que la ley de bases de régimen local o la ley de la reforma local pues tiene unos desabruptos tiene unas mentiras que se han cundido por ahí por ejemplo que van a desaparecer los centros de información a la mujer mentira que van a desaparecer los centros de información a los consumidores mentira vamos a ver yo creo que hay que hablar con rigor informar y formar a los ciudadanos para que sean ciudadanos con criterios y bien informados y después hacer política y cada voto es soberano porque aquí estamos cuatro representantes del pueblo a Lola la votarán uno a mí otro pero con total y absoluto respeto y por supuesto el que se merece todo el respeto del mundo es ese señor o señora invisible que están ahí que nos están escuchando a los cuatro no una ideología son mejores que otras todas deben caminar en sintonía y lo que aquí tenemos que hablar de la prosperidad y el progreso de las mujeres no solo vamos a hablar de lo que intentamos cada una hablamos de la desigualdad de las desigualdades salariales hablamos también de la conciliación vida laboral y familiar hablamos de cómo está Andalucía suprimiendo todas las partidas presupuestarias destinadas a emprendimiento de las mujeres ya Ángeles ya está bueno encarna bueno yo me gustaría decir lo que está claro es que los abortos como ha dicho Lola se producen se han producido siempre esto va a continuar esto por tanto hay que regularlo queramos o no hay que hay que regularlo y una cosa que yo diría también al partido popular es que la píldora la píldora del día después o la llamada píldora del día después es una píldora abortiva no anticonceptiva y está admitida parece socialmente incluido por el partido popular con lo cual también tenemos que hacernos ver eso con respecto a los 16 años bueno nosotros desde el partido andalucista desde luego abogamos porque a los 16 años se tenga ya más capacidad y de participación en la democracia entonces nosotros creemos que las niñas o mujeres de 16 años sí que deben decidir si pueden abortar o no lo que sí nosotros creemos es que debe al menos comunicarse a la familia y que las instituciones son las que deben velar porque la decisión última sea la de la mujer embarazada pero sí creemos que al menos la comunicación a la familia a los tutores a los padres por ayuda creo que con esto es suficiente nosotros abogamos porque a los 16 años se tenga más participación en la democracia y por tanto estaríamos de acuerdo en ese sentido desde luego claro que creemos que tiene que haber una mayor educación sexual que eso no es incompatible con lo otro y no utilizar desde luego el aborto como un anticonceptivo al igual que no utilizar tampoco la píldora del día después como un anticonceptivo esto es parte también de lo que tenemos que hacer los responsables políticos y la sociedad en general para poder desde pequeño pues tener una educación sexual mucho más clara más abierta que todavía pese a estar en el siglo XXI parece que hay dificultades para que esto llegue a los niños y a las niñas de hoy y poco más insisto me parece importante que este tema hay que regularlo obviamente es una realidad una realidad independientemente de los distintos posicionamientos debe hacerse con el mayor consenso posible y si es necesario preguntar a la ciudadanía nosotros desde luego estaríamos de acuerdo e insisto despenalizar desde luego claramente y no criminalizar a ninguna mujer porque tome esa decisión sea por el motivo que sea de verdad que yo no me considero un bien jurídico de verdad yo lo de bien jurídico ni me considero un bien jurídico ni considero ni un feto ni un bebé un bien jurídico yo también soy abuela de un niño de cuatro meses bien en cuanto a lo del aborto de la chapa a los 16-17 años creo que precisamente la ley de los mil días se ha hecho bien porque efectivamente hay padres que todavía viven en una mentalidad un poco medieval a pesar de que estamos en el 2014 y no aceptan este tipo de temas entonces yo creo que una chavala con 16-17 años si se ve en esta tesitura y ve que su familia no la va a apoyar pues evidentemente acude al centro de servicios sociales acude a los psicólogos y a los profesionales que son quienes la van a apoyar para llevar a cabo un aborto o sea si ella está rodeada de profesionales y está rodeada de gente que está preparada en esto y sus padres son diametralmente opuestos o se va a buscar un lío o va a estar mal vista en su familia o mal vista la sociedad que la rodea está clarísimo que esa chavala hace bien abortando yo estoy totalmente a favor y sigo diciendo lo mismo aborto libre en cuanto a la ley de dependencia mira a mí no me digan pero es que vamos estamos hablando del alcalde de Jaén que no la aplica ni la quiere porque no le da la gana del mismo de aquí de Úbeda el de Úbeda intenta cerrar el centro de la mujer obviándolo ignorándolo devolviendo dinero o sea a mí no me digas tú que vosotros de política social no sois vosotros los que habéis recortado somos nosotros la Junta de Andalucía los que estamos haciendo un esfuerzo tremendo porque la ley de dependencia no falte porque los servicios sociales no se cierren y porque la política social siga ahí a mí no me digas tú pero está claro quién ha recortado la Junta no a la Junta ya nos ha venido el recorte dado entonces hacemos lo que podemos y dentro de lo que hacemos estamos haciendo y mucho a favor de que esta política social por lo menos de que la gente no se quede ahí tirada y evidentemente hay gente que se queda no se puede evitar pero hombre no me digas tú que nos estáis recortando y que somos nosotros los que hemos recortado en la ley de dependencia porque no es así porque es mentira y evidentemente no voy a permitir que Mercedes hombre yo no a esta altura de mi vida perdón 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 Ángeles que Ángeles no si tú permites permite que yo diga todo lo que yo quiera por supuesto pero no me permitís que me lecciones porque llevas un rato intentando leccionarme y desde luego faltaría más que me tuvieran a mí que leccionar mira yo simplemente quería recuperar lo de los 16 años porque me ha dolen el alma porque se ha utilizado mucho lo de los 16 años verá el gobierno que hizo mayor de edad a las mujeres con 16 años fue el gobierno de José María Hernández que las permitió operarse por ejemplo del pecho sin necesidad de pedir consentimiento paterno para empezar y si somos muy mayores para poder operarnos del pecho por ejemplo pues también podemos ser mayores pero luego es que también tenemos un problema y es que afortunadamente tenemos suerte y parece que así es las compañías que comparten mesa conmigo es que tenemos una familia entre comillas idílica pero es que esa situación no es la normal desgraciadamente hay muchas familias desestructuradas hay muchas niñas que están viendo situaciones desesperadas y hay niñas que han sido violadas por su propio padre o por sus propios padrastros o por parejas de sus madres o por parientes cercanos o por situaciones miles situaciones miles en las que evidentemente la ley no dice que una niña con 16 años llegue y diga que me han violado que quiero que no, es que eso no es así ese no es el procedimiento la ley es clara y taxativa la ley del 2010 dice que si una mujer con 16 años acude a un centro primero se informa se ve se mira la estructura familiar de la joven se estudia si tiene una relación paterna y materna normalizada y si existe dificultad entonces se informará a los padres y si existe alguna dificultad o existe por los técnicos competentes por las personas de los servicios sociales que la atienden por los médicos que la atienden la sospecha de que es mejor no informar entonces se podrá se podrá recurrir al aborto sin informar a los padres pero no es verdad que la ley diga que las mujeres de 16 años pueden llegar a abortar libremente y recuerdo que fue el gobierno de José María Aznar quien hizo mayores de edad por ejemplo para operarse estéticamente a las mujeres de 16 años y luego hombre que me diga a mí el partido popular que no es quien está recortando vamos a ver las instituciones el gobierno de España y la Junta de Andalucía no están en igual de competencia una está por encima de la otra el gobierno central es quien tiene el presupuesto general del estado y el que debe emitir las partidas a las correspondientes comunidades autónomas si el gobierno central recorta por ejemplo en más de un 77% las políticas activas de empleo poco poco podrá hacer la Junta y ya hace mucho manteniendo la misma aportación económica para las políticas activas de empleo sino porque porque el partido popular está recortando muy mucho en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna las diferencias significativas en los recortes en educación por ejemplo de Castilla-La Manchilla a Andalucía hombre y yo no voy a entrar al trapo desde luego de quien es quien está recortando porque es una obviedad y porque papeles tenemos todo y papeles podemos sacar todo pero hay uno muy significativo hay uno muy significativo me alegro que estáis mucho toda la Junta de Andalucía y yo también yo trabajo y sabes que la Junta de Andalucía es una administración transparente la que se puede acceder a lo que tú lo digas hombre porque tú lo digas en la Junta de Andalucía yo te he dejado hablar yo te he dejado hablar no no porque lo dice toda Andalucía que yo puedo que coña va a decir toda Andalucía porque lo dices tú porque lo dices tú hombre es que ya llevo un rato lesionándome y hombre pues no me parece bien que me lesione porque además no lo voy a permitir pero es que además vamos a ver es complicado lesionarte es muy difícil es muy difícil es muy difícil lesiona compañeros tuyos maltratadores de compañeras estamos aquí mira pues eso sí que es verdad eso sí que es verdad que no esto es lo que suele pasar con la representante del Partido Popular que cuando me cabreo tiro al garrota o la rompo y salgo por PT estamos hablando yo no voy a hacer el trabajo de eso si por supuesto que concluyo simplemente digo que yo estoy en contra de la reforma de la administración local y no voy a permitir que ese día que no se van a cerrar servicios porque en la página del ministerio les invito a los telespectadores que lo busquen la página del ministerio el señor Montoro colgó su informe diciendo de dónde se iban a recortar y hay un apartado que pone recortes de servicios municipales hasta dos mil y pico millones que se recortarán llegan a recortar en el año 2015 o porque el señor Robles aquí ha dejado de pagar por ejemplo la calefacción de los centros de adultos y ha dicho que ya no es competencia suya por la ley de la administración local entonces no seamos y sobre todo no echemos balones fuera y no digamos cosas que se desconocen bueno más que calefacción según la oposición denunciaba era el agua según la oposición denunciaba efectivamente bueno Ángeles yo creo que las mujeres tenemos muchas más problemáticas aparte de lo del aborto voy solo por creo que por cerrar este tema porque me parecería mucho más didáctico que habláramos de muchos más problemas de la situación laboral de las mujeres contigo concluyendo no es lo mismo no es lo mismo abortar que ponerse tetas como dijo la ministra que pasará la historia por esa frase abortar es lo mismo que ponerse tetas nos degradó mucho a todas las mujeres hombre nos degradó también mucho escuchas que no somos mujeres hasta que no somos madres no me interrumpas por favor bueno adelante vamos a ver democráticamente las leyes se aprueban democráticamente el partido socialista aprobó la ley del 2010 democráticamente el partido popular aprobará la ley que salga en el 2014 con la misma legitimidad y además algo muy importante el partido popular lo llevaba en su programa electoral y recibió un respaldo de casi 12 millones de personas un respeto a los votantes del partido popular que sabían que íbamos a llevar esa ley y aún así nos dieron su voto y ya está y eso las personas que estamos aquí que somos demócratas tenemos que respetarlo lo mismo que el partido popular en el congreso respetará aquellas aportaciones que considere que mejor la ley punto la junta de andalucía está haciendo los desastres más grandes más grandes no digo punto no como en plan peyorativo digo punto porque este para mí ya es punto y aparte y empieza otro otro párrafo la junta de andalucía está aplicando mal la ley de dependencia mal la ley de emprendimiento mal es verdad que se le ha recortado a la comunidad autónoma de andalucía 1200 millones de euros de los presupuestos generales del estado en el pasado año en el 2013 que los que tenemos más recientes eso es verdad pero al amparo de esos 1200 millones de euros es que han recortado en todo más luego lo que no han recortado no lo han pagado entonces ya es público y notorio que la junta de andalucía administra más dinero hace lo contrario de lo que dice dice lo contrario de lo que piensa y luego no paga nada de lo que hace entonces eso ya eso es así de momento nos tendrán que juzgar los ciudadanos con arreglo a la información que le demos todos decimos que traemos papeles yo los traigo los enseño 3 de cada 10 dependientes en lista de espera viven en andalucía y esto no es del partido popular esto es de sociedad un periódico luego la lista de espera de la dependencia baja un 37% en la comunidad de madrid en andalucía ni le cuento a usted por donde van las listas de espera pero eso que son documentos son de un periódico que tienen que tienen la sentencia de vamos como si fuera la ley eso no es que está sacada de la ley de la ley es una opinión por aclarar hombre lo mismo que la suya mi opinión vale no no digo la opinión del periódico es lo que digo no no está sacando la fuente de fuentes del ministerio de salud bienestar social igualdad ¿sabe usted de dónde se han utilizado el periodista? ah lo pone ah lo mira más luego tengo aquí y por favor le ruego un tono mucho más constructivo hombre como el que ha tenido como el que ha tenido usted antes haciendo alusión a una situación que desconoce totalmente de la del ayuntamiento de Baeza el mismo tono que ha utilizado usted ese otro tema que podríamos tratar no yo me niego a tratar pero vamos a concluir Ángeles porque hablaremos por ejemplo de la situación laboral para resumir de las mujeres la ley del aborto está en trámite parlamentario se estudiará y se analizará en su momento esperemos que salga una ley que satisfaga a cuanto más número de personas mejor es una ley que viene a contrarrestar la brutalidad que se estaba haciendo en algunas mujeres hasta abortando en un año cinco veces o sea el aborto se había tomado como un método anticonceptivo eso es verdad como va a ser verdad eso es pero si no da tiempo cinco veces cinco veces no da tiempo te das cuenta no da tiempo para abortar cinco veces bueno en cualquier caso democráticamente democráticamente creo que el Partido Popular tiene la soberanía suficiente para haberla llevado al Congreso de los Diputados como era su competencia y su programa electoral y ya está y en ello estamos cerramos este capítulo si os parece hablamos de la situación laboral yo quería hablar ¿quieres puntualizar? un minuto algo algo y hablamos de otro asunto de la administración de la Junta y de mira yo como coordinador de voluntarios llevo las subvenciones de voluntarios de las asociaciones no te puedes ni imaginar la de papeles que nos han pedido la Junta de Andalucía y de Sevilla para que esto fuera transparente para justificar cada euro que se ha justificado justificar actividades justificarlo todo no te puedes ni imaginar el trabajo que hemos tenido así que no me digas que no somos transparentes y que no justificamos las cosas porque yo soy la primera que sigo con la cabeza así ¿y cómo se han perdido mis 500 millones de euros por el camino? poquísimo ¿cómo? ¿cómo se han perdido mis 500 millones de euros? y eso ya pero vamos a ver es que es que todavía no nos quieren dar la atención que no quiero terminar no quiero pero no yo hablo de lo que me toca no que no quieren terminar no veas tú no veas tú porque decimos bueno esto es ya de vencer lo que nos han pedido desde Sevilla muy bien claro muy bien muy bien pero entonces no me digas que la cosa no es transparente y que las cosas no están demostradas porque yo te demuestro con papeles ahora mismo cada duro que se ha gastado por lo menos allí en voluntariado muy bien te lo demuestro me consta he defendido la ley en dos ocasiones en Jaén yo digo por lo que me dañe te lo demuestro entonces a mí lo de que no hay transparencia no me vale porque a mí vamos ser transparente me ha costado días y días en voluntariado me consta así lo defendí en el periodo de decisiones yo por la parte que me toca en empleo no en innovación no en agencia en administración paralela necesitaría papeles correcto lo mío no necesito papeles y yo me consta y te apoyo de acuerdo pues estupendo hablamos pues si os parece de la situación laboral de las mujeres en nuestra tierra en carna ¿cuál es tu perspectiva? pues comienzo por eso y me gustaría hacer una puntualización ahora que tengo puntualicemos no con respecto a la reforma con respecto a la ley de la reforma de la administración local que me parece importantísimo adelante lo importante de esa reforma a la que nosotros nos manifestamos totalmente y radicalmente en contra somos un partido absolutamente municipalista y esa reforma es tremenda para los municipios y para los ayuntamientos me gustaría hacer este inciso porque el problema no es que se cierren los centros de mujeres no, el problema es que se van a eliminar cantidad de competencias que ahora mismo tienen los ayuntamientos nosotros abogamos porque se amplíen las competencias de los ayuntamientos que son la administración más cercana al ciudadano y los ciudadanos lo que necesitan es cercanía de sus políticos para que puedan solucionar sus problemas desde luego desde el gobierno de España los problemas de cercanía serán más difíciles de solucionar y me gustaría hacer este inciso porque sí me parece importante que esta reforma de la administración local que la quiere vender el Partido Popular como algo de ahorrar dinero y de que no es tan así sino de recortes de derechos al fin y al cabo de los ciudadanos bueno, con respecto centrarme por el tema de la situación laboral actualmente en la mujer bueno, la reforma también laboral del Partido Popular en el gobierno de España pues que no puede ser peor de recorte de derechos a nivel general lo estamos viendo además día a día pero si no hace falta ni siquiera utilizar palabras políticas si vemos como nuestros jóvenes licenciados profesionales están llegando a cobrar arquitectos ingenieros 600 euros por trabajar 8 horas y recortado además en sus derechos con respecto a la mujer por ejemplo en Andalucía todavía las mujeres andaluzas cobran un 31% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo y desempeñando la misma labor esto es una auténtica barbaridad incluyéndole esto los recortes ahora mismo que se están dando a nivel laboral en tanto hombres como mujeres pues sumemos y sigamos en Europa esta diferencia entre hombres y mujeres es solo de un 16,4 creo que el dato es bastante significativo todo esto unido a que las políticas para que la mujer pueda desarrollar su trabajo fuera de casa de lo que es conciliar la vida laboral y personal pues todo esto y familiar además todo esto va siendo afectado por los tremendos recortes que hay cuando lo que tendríamos que hacer es aumentarlo y llegar a niveles como los de Suecia como los de países europeos donde esa compatibilidad es mucho mayor y todo esto desde luego no hace más que perjudicarnos a la mujer una vez más Mercedes está claro que la reforma laboral aquí en primero perjudicó a las mujeres ¿por qué? porque el empleo de las mujeres lo hemos visto y está demostrado se ha perdido y se ha liquidado mucho antes que el de los hombres si antes teníamos que demostrar porque siempre nos ha pasado a las mujeres hemos tenido que demostrar siempre que volvíamos el duble que un hombre para ceder a un empleo ahora ya mucho más y todas estas reformas estos despidos masivos de mujeres de puestos de trabajo lo único que hacen es que las mujeres hemos perdido un montón de derechos y lo único que pretenden con esto es que volvamos a casita a ocuparnos de nuestros trabajos de siempre costura fregar barrer cuidar enfermos cuidar ancianos y cuidar niños o sea hemos vuelto a lo de hace 50 años ese es el resultado de la reforma laboral para la mujer despido masivo y por supuesto mucho trabajo sumergido porque así de mujeres que están trabajando por cuatro duros y por menos en trabajo sumergido porque a lo que ha abocado esta reforma laboral y que el PPE vendió magníficamente en su momento y que como se ha demostrado y se seguirá demostrando si sigue ha sido un auténtico desastre no tengo más que decir evidentemente que cuando hablamos ya en materia de empleo pues las grandes sufridas las grandes perdedoras de los recortes de la reforma laboral y de todas las políticas que está poniendo en marcha el Partido Popular y el Gobierno de España somos las mujeres somos las mujeres y la reforma laboral ha hecho que sea fácil despedirnos ha hecho que esté tremendamente facilitado el despido masivo la posibilidad de la utilización de despidos masivos sin ningún tipo de argumentos más que si no te viene bien el horario te vas a la calle si no te viene bien esto te vas a la calle y así pues a quienes perjudica primero es a nosotras pero si a eso le suma los recortes en los servicios educativos la eliminación de las escuelas de la perdón de los servicios educativos como los comedores escolares el transporte escolar pues hace inevitablemente que tengamos que volver a ser nosotras las que desempeñemos esa tarea que pues estábamos intentando llevar entre todos y hasta ahora pues imposible más los recortes de la independencia más la situación ya difícil del empleo de la empleabilidad de las mujeres más la brecha digital más la brecha de posibilidad de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres pues hace muy difícil que podamos sacar la cabeza y que podamos seguir adelante y hombre evidentemente detrás de todo esto yo quisiera apartar la excusa de la crisis la crisis ha servido para el gobierno del partido popular como excusa para imponer una ideología como excusa para como decía antes la compañía de izquierda unida de volvernos a donde según el partido popular no debimos nunca haber salido las mujeres la ideología del partido popular pues nos está mostrando claramente el camino de cuál es la postura y la posición y el punto de vista para el desempeño de las tareas de las mujeres y la sociedad y no es otro que el de criar hijos el de estar en nuestra casa y el de imposibilitarnos y hacernos muy complicada la conciliación de la vida familiar laboral y personal que se nos olvida que estamos dedicadas a muchas mujeres exclusivamente a conciliar la vida familiar y laboral y se nos olvida que también somos personas y que necesitamos también llevar otro tipo de vida pero bueno y por eso quería introducir este matiz que para nosotros no se trata no se trata sólo de una coyuntura económica se trata de aprovechar la excusa de la crisis para imponer una ideología y para devolver a las mujeres a donde el partido popular cree que debemos estar y detrás de todo eso está la educación segregada que se apoya y detrás de todo eso están muchas más cosas como el artículo de Rajoy en el periódico que no sé si lo habéis visto de las diferencias de las personas de que no somos iguales y que hay diferencias porque yo he nacido de esta manera y eso no es una opinión en un artículo de un periódico no eso es la palabra de Mariano Rajoy escrito diciendo que las personas que somos desiguales por naturaleza y que uno genéticamente pues tienen una predisposición mejor que otro y punto y que eso hay que aprovecharlo eso no es cierto eso es cierto es un artículo del partido popular de Mariano Rajoy no de un periódico de Mariano Rajoy yo vengo a hablar de mi libro porque con la demagogia con la demagogia no se puede no se puede nada más que desmentirla con veracidades con palabras y con documentación en primer lugar voy a intentar es que parece que estoy contestando a todas y al final no estoy contando nuestro proyecto ilusionante expón lo que tú creas en primer lugar a la señora Lola a la señora Lola decirle que yo no la vi luchando ni gritando en la calle cuando el gobierno de ZP destruyó 1.600.000 puestos de trabajo femenino yo no la vi yo no la estoy viendo en la Junta de Andalucía cuando es la comunidad autónoma que menos invierte en el apoyo a la contratación femenina cuando ha suprimido durante el 2013 todas las ayudas a empresarios para la contratación femenina yo no la he visto así de beligerante ojalá la hubiera visto porque a mí me hubiera encontrado a su lado a mí me hubiera encontrado a su lado lo mismo que me encontraría a su lado si de verdad el Partido Popular aplicara políticas que cercenaran la posibilidad del emprendimiento de las mujeres señora Lola más de que le digo Lola porque no me sé Marín Marín más de 2.000 millones de euros en este año 2014 para favorecer el emprendimiento de los jóvenes y de las mujeres cuánto no hubiera gustado que el señor Zapatero hubiera puesto nada más que la cuarta parte de partida y ahora le voy a decir algo que me parece importante ya hablaba algo Ángela Andalucía 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 es la comunidad que mayor porcentaje de mujeres paradas tiene después de 30 años de gobierno socialista seguimos a la cola de la cola después de la práctica totalidad casi en solitario que ha gobernado el Partido Socialista durante 32 años nuestra comunidad autónoma seguimos las últimas y los datos son muy tozudos los datos son muy tozudos en Andalucía una de cada cuatro paradas en España o sea un 25% de las paradas a nivel nacional es andaluza y luego la brecha salarial por ración de seso es en Andalucía la más alta de España lo apuntaba mi amiga de la izquierda del PA los hombres cobran un 34% más que las mujeres siendo la media nacional de la brecha salarial del 31,5 que también lo dijo usted por cierto las pensiones de las mujeres son inferior a lo de los hombres un 35,4% así como el importe de prestaciones por desempleo donde las mujeres cobran un 22,3% menos que los hombres ahí tiene trabajo la señora Susana para propiciar la igualdad de las mujeres andaluzas con el resto de España pero es que eso es un dato es un argumentario del pañado popular para mí carecen de total validez medio minuto no tenemos tiempo para más medio minuto igual que los suyos en igualdad de condiciones no te he dado ningún dato no te he dado ningún dato del partido no te he dado ningún dato en enero así concluimos no tenemos tiempo para más Ángeles tú lo has tenido de verdad el próximo jueves más muchísimas gracias gracias a todas Gracias por ver el video.